Bueno, seguimos hablando del COVID-19 y las investigaciones que se han hecho para esta condición, para esta infección que está afectando a Puerto Rico y al mundo. Sin lugar a dudas, tenemos al doctor Javier Morales, que es un destacado especialista en enfermedades infecciosas y es el director del Clinical Research Puerto Rico. El doctor, junto con un grupo de científicos y de médicos y de trabajadores de la salud, realizaron una investigación sobre la marcha en el Hospital Auxilio Mutuo, mientras trataban pacientes del COVID-19 y tuvieron éxito. Doctor, ¿qué encontraron en este proyecto? Ese estudio ya, esos estudios ya nosotros los terminamos ya a finales de 2020 y lo que se encontró básicamente es que los pacientes de COVID tienen varias etapas, ¿no? Una fase que es la viral, que es los primeros 7, 8 días, luego pasa a una fase inflamatoria y ahí se demostró una vez más porque ya eso, para algunos de estos estudios, usando medicamentos parecidos y en otras dosis, habían demostrado que los esteroides en la fase inflamatoria bajaban sustancialmente la mortalidad y las hospitalizaciones en estos pacientes, porque muchos de estos pacientes los tratamos ambulatoriamente en sus casas y estos pacientes, pues en esa fase inflamatoria se controlaban mucho mejor. Estos pacientes eran pacientes que no caían en un respirador, no caían en un intensivo y pacientes que no fallecían. Algunos fueron tratados allá en Auxilio Mutuo, otros fueron tratados y la mayoría realmente fueron tratados ambulatoriamente en sus hogares sin ningún problema. El problema que tenemos ahora es que esta enfermedad aparentemente ha cogido un curso distinto y lo que nosotros veíamos que ocurría en el día 8 y 9, que era cuando venía la fase inflamatoria y eso era cuando tú usabas los esteroides, ahora se ha encontrado que esa fase ha brincado 3 días. O sea que los pacientes en vez de ir antes, 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 antes. Ahora se ve que los pacientes en vez de complicarse en el día 8, 9, se están complicando en el día 5. Entonces, la importancia de eso se van a tratar igual, pero aparentemente se han metido unas cepas en Puerto Rico donde no solamente son más contagiosas, tal vez sean un poquito más virulentas. Y tú hablas, he hablado con colegas infectólogos y me dicen que sí es cierto que los pacientes se están complicando mucho antes que lo que se complicaban antes. Y esto es importante saberlo porque estos pacientes antes de llegar al hospital los están viendo médicos primarios y yo entiendo que los médicos primarios hay que ponerlos al tanto de esto para que sepan que ya el día 5 observen bien estos pacientes porque el brinco a la complicación no es en el día 8 y 9, es en el día 5 y 6. Porque en mi experiencia, usando los llamados anticuerpos monoclonales, que son, entre comillas, antivirales, los pacientes ya en el día 7 y 8 los estamos dando y no están funcionando. Ya tenemos que usarlos un poco antes. ¿Y eso es por las variantes nuevas que hay o es por el...? Bueno, yo tengo que preguntarme qué es lo que está ocurriendo que los pacientes se están complicando antes de lo que se complicaban antes. Pues uno debe asumir que deben ser variantes que se han colado en la población aquí y se van a seguir colando más y más y más. Cuando tú ves los aviones que llegaron ayer de Orlando llenos de puertorriqueños que estuvieron fiestando allá y sin mascarilla, pues tú te imaginas lo que va a ocurrir de aquí en dos semanas cuando esto venga el pico de las infecciones que cogieron en Orlando. O sea, que usted anticipa que vamos a tener problemas, ciertamente. Sí, sí, sí. Yo esto... ¿Cómo? Es que yo repito, he repetido esto muchas veces y es que tú tienes en Puerto Rico la juventud, es la juventud y no está siendo muy disciplinada. Tú viste que en Palmas del Mar el sábado tuvo que intervenir la policía para sacar a unos estudiantes de la playa de Palmas del Mar porque estaban aglomerados sin mascarilla y un fiestón. Y yo entiendo que la vacunación lleva una velocidad. Las infecciones virales llevan otra velocidad. Entonces, es como tú no puedes acelerar más la vacunación porque no tenemos la vacuna. Nosotros nos están enviando una cantidad de vacunas semanalmente, pero si nos dan el doble, yo estoy seguro que la doctora Cardona con su equipo van a utilizarla seguro. Pero en lo que la vacuna lleva una velocidad, entonces tú tienes que bajar la velocidad de los contagios porque si no, los contagios te van a ganar la pelea. Y sabemos que este virus, no cualquier virus, cada cierto número de reproducciones del virus va a haber mutantes espontáneas y mutantes generadas por la presión de una vacuna o de un medicamento. Por ende, si tú te tardas demasiado en controlar esa contaminación de las personas, pues tienes gran oportunidad de perder esta pelea. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Habría que empezar a pensar seriamente en un cierre temporero para evitar esa multiplicación? Si la infección no está ganando la carrera, doctor. Sí, la infección no está ganando la carrera. Yo no tengo dudas y el Departamento de Salud lleva a lo más rápido que se puede llevar la vacunación porque vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que se pone. Pero yo entiendo que, por ejemplo, yo paso por ahí, yo veo a la gente en la construcción con mascarilla. Yo veo gente en los jardines trabajando con mascarilla. Yo, por ejemplo, yo no voy mucho a centros comerciales, pero mi familia ha ido y dice, no, allí todo está bien, bien, bien estricto. Yo no creo que sea una fuente de contagio. Los restaurantes al aire libre no creo que se pueden utilizar, pero hay cosas que yo sí le metería mano y es rápido. Y no es todo el tiempo, durante los fines de semana. Ponle cuatro o cinco fines de semana. Vamos a cerrar las playas, los chinchorros y las barras. Cerrados. ¿Usted haría un cierre comercial los fines de semana o no? Digo los domingos, no. No, yo no haría. Los chinchorros y las barras sí. Sí, chinchorros, barras y playas. Tenemos que cerrarlo. Ah, que me van a decir, ah, es que la gente se va a ir a las casas y van a hacer fiesta en la casa. Fantástico. Pero entonces tú tienes la policía o la gente que tiene que velar por esto centrados en otros lugares que pueden intervenir. Eso es mi opinión. O sea, yo no soy un experto en seguridad. Pero obviamente, mira lo que pasó en Palmas, lo que pasó en Caracoles, lo que va a pasar el Día de las Madres, lo que va a pasar todos los fines de semana. En el pasado fin de semana, 14 negocios fueron cerrados en el área de Ponce y Guanabías, nada más. Porque no estaban usando mascarilla, porque había aglomeración, porque no estaban tomando la temperatura. 14 negocios, eso es mucho. Tú no tienes recursos para bregar la isla completa con la cantidad de barras y chinchorros que hay. Sencillamente no los tienes. Pues tú tienes que cerrarlo. O sea, esa es una opinión. Ponle que los chinchorros, las playas y las barras son responsables del 60% de los contagios. Pues decir, no, pero bajaste el 60% de los contagios. Oye, eso es bueno. ¿Y los centros de trabajo que aparecieron en el tope de la lista de contagios? ¿Usted qué está pasando ahí? Los centros de trabajo, ¿cómo cuál es, Luis? Decía centro de trabajo, no especificaba. Los centros de trabajo están al tope. Yo no sé. Hay que especificar, por ejemplo, en este edificio donde está mi oficina y donde hay otras dependencias de servicios de salud. Ahí está todo el mundo vacunado. No ha habido un solo caso de COVID. Pero si la gente está vacunada, no debería haber este COVID en el centro de trabajo. Si la gente usa mascarillas, no debería haber un problema en esos lugares. Por ejemplo, si yo uso una mascarilla y en la mascarilla se va a quedar, en esta mascarilla que está aquí, se va a quedar el virus. Sea una variante o sea el virus más inocuo que te puedes imaginar. No va a traspasar esto. Si es una mascarilla usada adecuadamente y una mascarilla adecuada. O sea, por lo tanto, tú puedes tener la variante de Brasil, de África, del sur, de la India, Dios quiera que no nos llegue. Sencillamente, si usas la mascarilla, el virus se va a quedar atrapado ahí, Luis. Es cuestión de protegerse. Y si la gente voluntariamente no se va a proteger, pues, que tú vas a hacer. Y ya tenemos la de Brasil, confirmó el secretario de Estado. Sí, pero la tenemos ya hace tiempo. Pero esa es más peligrosa. Es peligrosa, doctor. No es así. Bueno, esa tiene un problema para los anticuerpos monoclonales, que son los que tú das. Son los llamados antivirales que se están dando. Tienen más resistencia. Ahora se están usando los anticuerpos monoclonales combinados para que tengan más efectividad. Y esa tiene más oportunidades de que la vacuna falle. No quiere decir que te vas a morir. Acuérdate que la vacuna es un cinturón de seguridad. Si tú tienes un accidente con el cinturón de seguridad a 55 millas por hora, tú tienes chances de salir bien. Pero si tú vas a 120 millas por hora, los chances son que con o sin cinturón te vas a desbaratar. Si no, morir. Así que la vacuna es una ayuda a ti. Sencillamente yo que estoy vacunado y mi familia está vacunada. Nosotros usamos mascarilla. De hecho, el CDC las últimas horas dijo que los vacunados pueden estar sin mascarillas en espacios abiertos en Estados Unidos. Había dicho que los vacunados podrían estar entre los vacunados podían estar sin mascarillas en espacios cerrados y ya no repitió eso, sino que lo dijo para espacios abiertos. ¿Qué significa eso? Espacios abiertos, tienes que ver, hay que ver varias cosas, Luis. Si no solamente espacios abiertos, distancia. Yo no tengo que usar mascarilla en un espacio abierto. Yo el otro día fui con una de mis nietas a la playa, a una posita allá en Piñones. Y la distancia, la persona más cercana a mí estaba como a 40 pies. Ahí el virus no va a llegar, seguro que no es necesaria. Pero depende, si tú tienes este espacio abierto a cuatro pies, claro que puede haber algún peligro. Yo no sé si es que está al lado mío. A un vacunado. A un vacunado. Se supone que te protege bastante, pero hay casos en Puerto Rico sustancial. No son dos ni treinta, son más que han sido vacunados y le ha dado COVID. Una preocupación que hay es la inmunidad de rebaño. Primero, ¿cuándo la vamos a tener en Puerto Rico? Hay gente que la ve lejos. Y segundo, ¿cuándo la vamos a tener si hay países? Si nosotros estamos conectados con el mundo entero. Eso de que nosotros vivimos en una isla, ¿verdad? Es cierto en cierto sentido, pero también es cierto que nosotros nos movemos por el mundo entero. Y hay países donde están muy atrasados en la vacunación, doctor. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Muy atrasado porque países poderosos, intereses poderosos, no han hecho accesible la vacuna para esos lugares más pobres. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un gran problema que nosotros no podemos controlar nuestra frontera. Nosotros no podemos controlar el aeropuerto ni lo que entra a Puerto Rico. Eso está controlado por los Estados Unidos. O sea que ahí, yo creo que todavía se puede hacer mucho más. Yo no sé cuán sentido de cooperación puede tener las líneas aéreas para no dejar montar a nadie en un avión que no tenga la prueba positiva. Una vez llegan aquí, te das 300 de multa. O sea, tienes que darle 48 horas para que se haga la prueba. ¿Dónde se la va a hacer? Ellos no conocen nada. Pasaron 5 días y se regresaron de sus vacaciones. O sea que yo creo que tal vez, aunque falsifiquen pruebas, que la línea aérea exija que la persona muestre una prueba negativa al montarse el avión. De lo contrario, no lo dejan montar para venir acá. ¿Qué poder tenemos para hacer eso? ¿O cuánto caso nos van a hacer? No sé, pero es la única forma de controlarlo. ¿La inmunidad de rebaño va a llegar a final del verano? ¿Va a llegar en otoño? ¿Cuándo usted cree? Bueno, la inmunidad de rebaño, todo depende de nosotros, Luis. La vacunación sola, o sea, va a llegar a la inmunidad de rebaño si es que nos tardamos demasiado y siguen apareciendo variantes que se hagan resistentes a la vacuna. Por lo tanto, nosotros podemos conseguir inmunidad de rebaño en 2025 si no hacemos nada, porque tarde o temprano la mayoría de gente se va a contaminar y mucha gente va a morir. Sencillamente no hagamos nada y nos va a llegar en 2025 seguro. Ahora, si la queremos rápido, tenemos que a la misma vez que estamos vacunando a la máxima velocidad que podemos, tienes a la misma vez que reducir la contaminación. Y la única forma de reducir la contaminación, buscar los sitios que realmente hay juventud bebiendo y aglomerados, cierre ese sitio. Ese sitio no es el sitio específico, esos sitios en la isla completa. Doctor, ¿qué secuelas trae el COVID? ¿Qué secuelas ya se han confirmado? ¿Qué daños trae después de que pasa el COVID? ¿En qué pacientes y cómo? Siguen apareciendo. Esto es una enfermedad que lo que tiene básicamente es un año. Vamos a aprender lo que es bueno hoy, mañana puede cambiar y puede cambiar dentro de un mes. Bueno, se ha visto muchos problemas pulmonares a largo plazo. Gente que se queda con disnea, con fatiga, falta de aire. Gente que se queda con mucho cansancio. Se ha visto gente que persiste con dolores de cabeza. Gente que han persistido con problemas de concentración. ¿Concentración mental? De concentración mental. He visto pacientes que le está dando trabajo meses después, trabajo de concentrarse. Pero he visto mucho cansancio. Dice, yo no estoy igual que antes. No estoy igual que antes. Me fatigo más, me canso más. O sea que, y seguirán apareciendo, Luis, según uno bregué por ahí. ¿Y programas neurológicos están apareciendo? Neuropatías periféricas. He visto casos, he visto casos de migrañas persistentes. He visto casos de problemas de concentración. Casos de estrabismo. Pieden, o sea, se va un ojo y empiezan a haber dobles. Todas esas cosas se están viendo. Pero las cuestiones pulmonares son bien importantes porque los pacientes dicen, no logro volver a hacer ejercicio. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le dijo a Naciones Unidas que tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. O sea, no la hemos superado. Pero ella dice que ya hay experiencia que tenemos que tomar como planeta para no volver a caer en una situación así, de la manera que hemos caído. Ya habrán sido aprendidas las lecciones. Ya hay cosas que se saben que podemos empezar a hacer para la próxima pandemia, doctor. Bueno, no sé. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que de este encierro de un año se aprenda. Yo espero que puedan llegar a un balance mucho más rápido entre lo que es salud y lo que es economía. Yo creo que ambas cosas podían subsistir, pero es que o eres esto o eres esto. O te cierras totalmente o te abres totalmente. Dice, no, hay que llegar a compromisos y se pueden hacer. Es cuestión de tener voluntad. No ayudó mucho, no ayudó mucho a nivel mundial y en Puerto Rico y Estados Unidos las actitudes del expresidente Donald Trump. Eso fue funesto. Yo creo que eso atrasó. Y estamos viviendo en este momento esta tercera ola de la pandemia por el retraso. Ya hubo que hay 70 millones de norteamericanos que lo siguen. O sea, no vamos a usar mascarilla. Yo soy el guapo del barrio y el que usa mascarilla aquí le caigo encima porque eso se ve en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y eso demuestra cierto grado de incultura, si lo podemos llamar incultura, en esa población que es altamente preocupante, que básicamente es un 40% de la nación más poderosa del mundo. Y eso sin duda influye en otros lugares también. Y para la incultura quizás no hay vacuna. No, no la hay. No la hay. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Luis. Un placer. Javier Morales, destacado infectólogo del país, en la revista de Medicina y Salud Pública Cubrimos la Ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!